Y por otro lado, la Policía de Honduras capturó al salvadoreño Samuel Alexander Rivera González, miembro activo de la Mara MS-13, quien fue entregado a las autoridades salvadoreñas. Rivera González es requerido por la justicia de nuestro país por el delito de tráfico ilegal de personas. Las autoridades confirmaron que mantienen un constante monitoreo de las actividades criminales de las pandillas y sus vínculos transnacionales con la finalidad de prevenir y reprimir su accionar ilícito dentro y fuera de nuestras fronteras. Nosotros mantenemos una coordinación constante con los centros de antipandida internacional, tanto de Honduras como de Guatemala, y así que todo pandillero, toda persona delincuente que delinque tanto dentro o fuera del país y trate de oír de la justicia salvadoreña, tenga en cuenta que va a ser detenido. Como centro de antipandida internacional mantenemos una coordinación constante con muchos países de América, así es que en este caso como Honduras, así por eso logramos la captura de esta persona.